Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo dividir este objeto rectangular en partes o secciones iguales. Es decir, que quiero dibujar acá una división, dos, tres, cuatro, cinco y etc. Esto lo vamos a realizar insertando la herramienta de bucle de borde. Para esto podemos hacerle la siguiente forma. Podemos darle, presionar Shift, clic derecho y nos va a salir Insert Edge Loop Tool. Que es insertar la herramienta de bucle de borde. Le damos clic al cuadrado y nos aparece esto. Le podemos dar clic acá en múltiple bucle de borde. En esta ocasión, dos, significa que lo va a dividir, como vemos, del objeto que estaba seleccionado. Objeto se ha puesto de color celeste porque va a dividir las caras. O podemos darle clic a uno de estos lados y se va a dividir todo el objeto. Por ejemplo, está en dos. Le doy clic. Y como ven, se ha creado dos bucles de corte, por así decirlo, que atraviesan a todo el objeto por todos sus lados. Yo en este caso lo quiero dibujar, quiero hacer de cinco. Voy a cerrar para ver otra forma como ingresar ahí. Recuerden estar todos también en el modo de objeto. Está todo de color verde. Vamos a ir acá a Mesh Tools. Y acá vamos a insertar el bucle de borde. Le damos clic acá al cuadrado y nos lleva a la misma opción. Recuerden que por defecto está acá en esta opción. Nosotros tenemos que seleccionar múltiple bucle de borde. Yo quiero que existan cinco líneas que atraviesen. Simplemente dibujo el lado que quiero. Entonces voy a dibujar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y si yo quiero que por este lado atraviesen, por ejemplo, dos líneas. Selecciono dos y luego le doy clic acá. Y se han creado las dos líneas. Es así como podemos dividir el objeto en bucles de líneas en una forma perfecta, por así decirlo. Para evitar cometer errores. Entonces vamos al objeto, al modo de objeto, todo verde. Y eso sería todo como usar esta herramienta. Ya saben, estamos en Autodesk Maya versión 2024. Tenemos también el blog. Cualquier pregunta lo pueden hacer de preferencia por acá, por la caja de comentarios en el canal de YouTube. Y también pueden contactarnos por las redes que está dentro del blog. Hasta luego.